Y por supuesto, si estamos en Suecia, después de un largo recorrido de conocer la ciudad, ¿qué mejor que un buen almuerzo que tenga que ver con una propuesta de ellos contemporánea, actual, pero clásica a la vez? La ruta del placer, nos vamos con Routini Wines a descubrir sabores nórdicos. Si alguna vez pensó en probar algo deliciosamente diferente, entonces la comida sueca es para usted. Usted puede elegir entre una amplia gama de tentadores versátiles, dulces y sabrosos platos suecos, lo mismo que bebidas. Los suecos producen sus alimentos usando un sistema de cultivo que apunta a trabajar en armonía con el ciclo de la naturaleza. Un sistema que los suecos creen resultará en uno de los más limpios sistemas de agricultura del mundo. Y si uno está acá en Suecia, no puede dejar de probar el smorgasbord. Según cuenta la leyenda, allá por 1723, un diplomático británico, Lord Bloomfield, degustó por primera vez el smorgasbord, que significa una mesa puesta con pan, quesos, salsas, arenques, carne de ganso y muchos otros ingredientes. Claro que él probó el smorgasbord como aperitivo antes de un banquete, pero hoy en día el smorgasbord, con sus muchos platos y variedades, es una comida satisfecha por sí sola. El smorgasbord es el típico almuerzo sueco, que en general se disfruta los sábados y domingos cuando la familia está reunida. Nosotros los servimos dos veces al día, a las 12.30 y a las 16.00. Pero se podría decir que el smorgasbord es el típico almuerzo sueco. Para completar el smorgasbord es necesario venir cinco veces por lo menos a servirse. La primera vez uno se sirve el arenque, la segunda vez las distintas ensaladas, la tercera vez algo de carne y fiambres, en la cuarta las picadas de carne caliente y la quinta el postre. La segunda vez uno se sirve el arenque, la tercera vez algo de carne caliente y la quinta el postre.